Hola, soy Godoy. Hola, soy Javier Martón. Y vamos a retarnos. Dejad comentarios a ver quién creéis, quién es el ganador del reto. ¡Eso loco tú! ¡Me lo ha traído el viento! ¡Eso vale! ¡Eso vale! Quien le pegue al larguero, gana. Voy. ¿Al palo se puede? Larguero. Tengo un precio todavía, tío. Seguidnos en TikTok. ¡Gracias!